Estamos en titulares, hoy se celebra en Cuba el Día del Trabajador del Comercio y la Gastronomía. Villaclara, por quinta ocasión consecutiva, obtuvo la sede del Acto Nacional por sus resultados en ese sector. A propósito de la efeméride, la Ministra de Comercio Interior saludó en su cuenta en Twitter a los trabajadores del sector. El acto se desarrolló en el Complejo Recreativo Presa Minerva, donde se reconoció con la distinción Fernando Chenard Piña a colectivos de empresas destacadas en la ejecución de sus planes y trabajadores con 20 o 25 años en el sector y sobresaliente que hacer. La jornada por la efeméride comenzó el 28 de enero último en homenaje al 167 natalicio de José Martí, héroe nacional de Cuba, y culminó hoy con la conmemoración en el territorio villaclareño.